San Miguel de Allende En San Miguel se cultivan las bellas artes y las demás Por eso hay tanta cultura, artesanías en general En la ciudad bullanguera tienes historia y tradición Por eso nunca se olvida, se lleva dentro del corazón Si tienes un tiempecito, ven visita esta ciudad Verás cosas muy bonitas, seguro te encantarán También hay mucho pinito, muy exquisito al paladar Para gozar de esta vida y no te olvides de esta ciudad En San Miguel se cultivan las bellas artes y las demás Por eso hay tanta cultura, artesanías en general En la ciudad bullanguera tienes historia y tradición Por eso nunca se olvida, se lleva dentro del corazón Bueno, vale aquí te espero para que juzgues este lugar Es parte de Guanajuato, tierra muy linda y colonial Y goza de esos paisajes que de seguro te encantarán A lo mejor te enamoras de un amorcito y te quedarás En San Miguel se cultivan las bellas artes y las demás Por eso hay tanta cultura, artesanías en general En la ciudad bullanguera tienes historia y tradición Por eso nunca se olvida, se lleva dentro del corazón